Bueno queridos amigos, aquí está el avance del pepino, aquí en esta camita de legumbre me pegó los pimentones, como pueden ver aquí ya va bien grandecito, aquí cuando le ponemos agua se desvía un poquito, pimentón, pimentón y pimentón, pero no quiere dar muy resultado. Lo que sí me ha dado es el pepino, como pueden ver se está enredando por todo el alambre, allá va, miren, allá va el pepino, como pueden ver, y aquí le ponemos de todo un poco, verdad, todo lo desperdicio y todo para que se vaya, para que él se vaya dando el alimento a la tierra, como pueden ver amigos. El pepino sí está muy bonito, esperando que nos regale pepinitos aquí, va a tener como muchos, miren, ya está floreciendo aquí, miren, va muy bonito, la verdad que va muy bonito el pepino amigos, como pueden ver. Acá otra lluvia de oro, sí, parece que todas las que tengo me han florecido a la vez, aquí como pueden ver muy bonita la lluvia de oro.